¡Saludos! Licenciado Gregorio Martínez de Toca Viajar. Les saludamos desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Desde aquí hacemos inmigración. Hoy vamos a hablar del boletín de visas del mes de septiembre del año 2020. Recordándoles que el boletín de visas del mes de septiembre es el último boletín del año fiscal. O sea, con este boletín cerramos ya el año fiscal 2019-2020 e inicia el próximo mes el boletín de visas ya del año fiscal 2020-2021. También decirles que el boletín de visas es esta herramienta que emite el Departamento de Estado a través de su Centro Nacional de Visas para que las personas que llevan procesos de inmigración y que ya están aprobados sepan cuándo van a tener una visa disponible y también en la tabla B sepan cuándo les toca habilitar en el sistema para poder pagar, llenar las AFIDEP y subir los documentos civiles. Señores, sin más, vamos a ver el boletín de visas del mes de septiembre del año 2020. Categoría F1. Son los hijos adultos solteros de ciudadanos estadounidenses. Con ellos están trabajando con 15 de septiembre del año 2014 y el avance fue de un mes. Tiempo de espera 5 años y 11 meses. Para México 8 de enero de 1998. Tiempo de espera 22 años. Categoría F2A. Son los esposos e hijos menores de residentes de los Estados Unidos. Esta categoría se encuentra en C que significa Coren, o sea, que automáticamente te apruebe el servicio de inmigración, debe haber una visa disponible para ti. En la práctica en realidad no es así, pero dice Coren. El tiempo de espera es aproximadamente 2 años de espera para esta petición. Categoría F2B. Son los hijos solteros adultos de residentes. Con ellos están trabajando con 8 de julio del año 2015 y el avance fue de un mes. El tiempo de espera es de 5 años aproximadamente. Para México están trabajando con el 8 de abril de 1999 y el tiempo de espera es de aproximadamente 21 años. La categoría F3. Hijos casados de ciudadanos estadounidenses y sus familiares. Con ellos están trabajando con el 15 de junio del año 2008. El avance fue de 15 días. El tiempo de espera es de 12 años aproximadamente. Para México están trabajando con el 1 de agosto de 1996 y el tiempo de espera es de aproximadamente 23 años. La categoría F4. Hermanos de ciudadanos estadounidenses. Con ellos están trabajando con 22 de septiembre del año 2006 y el tiempo de avance fue de 14 días. Tiempo de espera 13 años y 11 meses. Para México 22 de junio de 1998. Para un tiempo de espera de 22 años. Señores y esta es la tabla A del boletín. Todo esto que acabamos de decir es para saber cuándo va a haber una visa disponible. En pantalla ahora yo te voy a presentar en el mismo boletín de visas. Vamos a ver la tabla B del boletín. Esta tabla B señores es muy importante porque a través de estas fechas podemos determinar cuando se tiene un caso aprobado se tienen los accesos. ¿Cuándo van a estar habilitados esos accesos? Te explico. Hay muchas personas que les llegó la aprobación, les llegaron los accesos, su número de caso y su número de invoice, pero al entrar a la plataforma, la plataforma le dice que todavía su sistema no está habilitado. Por lo tanto, uno se guía por esta tabla B. Les voy a poner un ejemplo antes de un caso. Por ejemplo, miren este caso. Este caso está aprobado, pero cuando entramos al sistema podemos visualizar, lo tengo aquí en español, que debido a las limitaciones numéricas en las emisiones de visa de inmigrante prescrita por la ley, esta petición no es elegible todavía para el procesamiento adicional. Si se fijan, no me aparece para pagar. O sea que esto es para lo que usamos la tabla B. Así que vámonos a pantalla. Y aquí tenemos la tabla B del boletín. Boletín de visas del mes de septiembre. Esta es la tabla A, que ya hablamos de ella. Y esta es la tabla B. Señores, la categoría F1 en la tabla B dice que van a estar habilitados los de 22 de julio del año 2015. Así que si usted tiene una petición y es después del 22 de julio, todavía no ha llegado su tiempo para procesar los seis pasos. La categoría F2A podemos ver aquí primero de agosto de 2020. En la categoría F2B podemos ver aquí primero de mayo del año 2016. La categoría F3, primero de junio del año 2009. Y la categoría F4, 15 de septiembre del año 2007. Quiero mostrarte algo nuevamente. Acá en el ejemplo que tenía, lo voy a poner en pantalla. Si ustedes se fijan, aquí arriba en la parte posterior derecha, dice que es una categoría F24, o sea F2B, que el caso está en el NBC, que corresponde a la República Dominicana, que el caso va a tener entrevista en Santo Domingo y que la fecha de prioridad es 21 de marzo del 2017. Vámonos nuevamente a la tabla B para visualizar y hacer el ejemplo práctico. Si se fijan, esta categoría F2B están trabajando con primero de mayo del 2016. Y nuestro ejemplo es, si se fijan, nuestro ejemplo es de 21 de marzo del 2017. Por lo tanto, cuando entramos a este caso, todavía la tabla B no lo ha abarcado. Así que ya ustedes pueden visualizar ahí cómo es que funciona el tema de la tabla B. Y una vez visto la tabla B, vamos a visualizar ahora los tiempos de procesamiento de los principales centros. Vamos a visualizar. A mí siempre me gusta iniciar con California. Si se fijan acá, tenemos en el formulario I-130, tenemos aquí la oficina de California. Vamos a darle a obtener los tiempos de procesamiento. Y aquí podemos ver que California, para la categoría F2A, está trabajando con 9 de junio del 2019. La categoría petición de ciudadanos para un cónyuge o un padre o hijo menor, están con 21 de enero de 2020. Para los ciudadanos pidiendo a un hijo o hija soltero, esta es la categoría F1, mayor de 21, 10 de junio del 2017. Para un residente pidiendo a un hijo adulto soltero, esta es la F2B, 7 de febrero de 2015. Y la petición de un ciudadano para un hijo o hija casado, mayor de 21, es de 24 de junio de 2010. Y la última categoría, que es la de hermanos, están aprobando casos del año 2009, 27 de enero de 2009. Vamos a ver nuestro próximo centro, que sería Nebraska. Vamos a ver Nebraska. Estamos hablando de los tiempos de procesamiento. Y si se fijan aquí, Nebraska tiene todo el año 2019. Por eso yo no me fijo mucho en ese centro. De aquí solo me interesaría un ciudadano pidiendo a su cónyuge o a su hijo menor, 19 de noviembre de 2019. Esto es real. Todo lo demás no es real. Es difícil que un caso te lo aprueben en dos años, un caso de hermano, por ejemplo. Vámonos con el próximo centro. Sería Potomac. Y Potomac, aquí podemos visualizar que también tienen todas las fechas. Así que ahí vamos a ver, residente pidiendo a esposo y a niño, 19 de junio de 2019. Ese es real. Y ciudadano pidiendo a su cónyuge o a su hijo menor o a su padre, 9 de agosto del año 2019. Lo demás, pues, lo demás ya ustedes saben. Lo mismo, no es real. No son tiempos actualizados. Es difícil que te caiga una petición en ese tiempo. Texas. Vamos a ver Texas. Si se fijan, Texas tiene en todas las categorías 23 de enero de 2020. En todas. De esta tomamos la de ciudadano pidiendo familiares inmediatos, esposa, hijos y padres. Esa sí funciona. Todo lo demás, señores. Es difícil que a usted le caiga un caso en ese tiempo de procesamiento. Y nuestro último centro, que es Vermont. Vamos a ver a Vermont. Vermont está procesando. Vermont dice que está procesando esposos de residentes, 19 de noviembre de 2018. Cójugues pidiendo, ciudadanos pidiendo cónyuge o hijos menores o padres, 17 de junio de 2018. Ciudadanos pidiendo hijo o hija soltero mayor de 21, 2 de septiembre de 2015. Petición de un residente permanente para su hijo mayor de 21, 27 de octubre de 2014. Y los ciudadanos pidiendo hijos casados, están aprobando el año 2013. Y la petición de un ciudadano pidiendo un hermano, el año 2009. Estos tiempos son reales. Vermont, algunos casos de California y Texas. Algunos casos de Texas, no todos, son reales. Los demás, pues, ustedes saben que no funciona tan así tan rápido. Nos queda una próxima herramienta que vamos a visualizar y es el Time Frame. NBC Time Frame. ¿Qué es el NBC Time Frame? Es una herramienta que emite el Departamento de Estado a través del Centro Nacional para que usted pueda visualizar cómo van sus casos de seis pasos. Si se fijan acá, ellos dicen que están creando los casos que UCIS le mandó en fecha 4 de agosto 2020. Dice que para esta semana, 17 de agosto, están trabajando con casos que llegaron antes del 4 de agosto 2020. El Current Case Review Time, que es el tiempo de procesamiento de los seis pasos, están trabajando ahora mismo con los casos que llegaron en la semana del 9 de junio 2020. Así que sí, a esta fecha, 17 de junio, toda esta semana y toda, por lo menos abarca una semana, los casos que se subieron al NBC en fecha 9 de junio o antes, los deben estar revisando ahora. Y los mensajes están respondiendo, mensajes a una semana, 11 de agosto 2020. Y este ha sido el Boletín de Visas del mes de septiembre del año 2020, en un compendio completo de revisión de herramientas. Hemos visto la tabla A, la tabla B, Check Case Processing Time o tiempos de procesamiento, hemos visto el NBC Time Frame y recordarles que este es el último boletín de este año. Yo soy el licenciado Gregorio Martínez, les saludamos desde Santo Domingo en la República Dominicana. Suscríbanse a este canal, agréguenos en Instagram, síganos, porque todas las semanas compartimos información importante para ustedes. Compartan este video, activen la campanita, den like, comenten y nos vemos en una próxima. Bye. Que se mejoren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!